Invitación a tu maravilloso programa. Y bueno, buenos días a todos nuestros amigos de la línea. Bien, en líneas generales se observan cielos con poca nubosidad en el territorio nacional, sin embargo, en los estados de la región nororiental, Bolivia y Amazonas, se observan algunos mantos nubosos acompañados de algunas lluvinas dispersas. Sin embargo, la tendencia para estos estados es que en el transcurso del día mejoren las condiciones atmosféricas, dando paso pues al buen tiempo en estos estados antes mencionados. En los estados Miranda, Distrito Capital, Vargas, Aragua y Carabobo, de igual manera se observan parcialmente nublados sin precipitaciones. Se estima que estas condiciones persistan así durante todo el día. Otros datos complementarios de ahí, las temperaturas extremas para el centro del país, se estima una máxima de 32 grados, una mínima que oscilará entre los 21 y 22 grados centígrados, las temperaturas esperadas para la ciudad capital, una máxima de 28 grados y una mínima que descenderá hasta los 17 grados centígrados en horas de la madrugada. Todavía tenemos temperaturas bastante bajas, bastante agradables, sobre todo en horas de la madrugada y mañana. En lo que respecta al oleaje, en nuestras costas, se va a mantener entre medio metro y 1.8 metros de altura. Bien, Dair, así están las condiciones del estado del tiempo. No sé si tienes alguna pregunta con respecto al pronóstico. Sí, Freddy, es con respecto a este fin de semana. Mañana van a haber actividades en conmemoración del 4 de febrero, un desfile cívico-militar, hay, bueno, todas unas actividades programadas. Nos hablaste o nos diste algún dato de lo que sería el comportamiento del tiempo para el día de mañana, pero no sé si tienes mayores detalles. Sí, como no, bueno, para lo que es el sábado y el domingo, le hemos estado haciendo el seguimiento a las condiciones metrológicas. Los modelos nos indican de que va a haber buen tiempo en gran parte del país, sin embargo, hacia los estados Bolívar y Amazonas se van a observar algunos mantos nubosos acompañando de algunas precipitaciones de débileza moderada. Pero en líneas generales, cielos parcialmente nublados, sin precipitaciones, algunas llovinas quizás, hacia zonas montañosas, pero precipitaciones muy débiles, ¿ok? Sobre todo en horas de la tarde, más que todo es producto o esto va a ser producto a la acción del viento sobre la orografía y al calentamiento diurno, ¿ok? Y de ahí.